Pirene, la diosa griega encargada de proteger a la mágica laguna Estigia, se enfrenta a gigantes, diablillos y brujas grises que quieren arrebatársela para adquirir la fuerza y la inmortalidad. Hércules acude a ayudarla, pero llega tarde. Pirene ha sido vencida y su valle quemado. Sin embargo, Hércules construirá con el cuerpo de la diosa una cordillera, los Pireneos, por la que siempre será recordada. Gracias por ver el video.